Hola a todos, en este vídeo voy a hablar sobre lo que subió el usuario llamado, IanAnimations, que es una supuesta grabación real, entre comillas, del cierre de Disney XD, de Oceania. Les voy a dejar con el vídeo en cuestión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo también uso esa app, de hecho ahora mismo estoy usándola, y voy a hacer una misma recreación de esto para que vean que es fácil de hacer. ¿Se ve igualito, verdad? Aún así, hace unos días, Ian confesó en las respuestas de un comentario que esto era una recreación y no una grabación real, es decir, esto si pasó en Disney XD de Oceania, pero este vídeo en específico es falso. Aún así, el sujeto no cambió el título ni la descripción y sigue haciéndole creer a sus suscriptores que es una grabación real, y se molestó en atacarme en un vídeo solo porque le dije sus verdades. Ahora, todos andan como idiotas diciendo, Disney XD va a cerrar y va a ser reemplazado por Marvel HQ, ya cerró en Oceania y lo hará en India, y yo tengo que decirles que no sean pendejos. Marvel HQ será, de momento, un canal exclusivo de India, y si, va a reemplazar a Disney XD de aquel país, pero esto no necesariamente significa que va a cerrar en el resto del mundo. Verán, en India la televisión es una completa basura, entonces los canales deben reestructurarse para atraer audiencia, la cual es muy diferente a la del resto del mundo, o acaso no recuerdan lo mierda que es ni que lo de un India. Además, Marvel HQ fue anunciado en un sitio de televisión de India, si fuera un cambio a nivel mundial entonces hubiera sido anunciado primero en USA. Esto es como cuando cerró Cartoon Network en España. Aún así, puede que a Disney después de todo, si se le ocurra traer Marvel HQ al resto del mundo, pero de momento solo está confirmado para India, así que no te dejen engañar por todos esos vídeos, que dicen que ya está confirmado que Disney XD va a cerrar, son todos una porquería. En fin, esto sería todo amigos, recuerden no creerse todo lo que ven en internet y menos si tienen pruebas tan tontas como estas. Adiós.